¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Hoy por fin les hago mi video de mis pestañitas Estoy súper feliz que estoy lanzando mi propia marca Este es un nuevo aprendimiento para mí tipo un nuevo desafío espero que les guste ya les conté en Instagram, perdón el video vino un poco tarde pero con mi trabajo a veces me es imposible filmar videos editar y todas esas cosas y mi marca de pestañas sería Makeup Station Lashes, se vienen más cositas más sorpresitas que le tengo y estas son mis pestañitas tengo las pestañas 3D y las pestañas que son las regulares estoy muy feliz, no se preocupen todas las pestañas son sintéticas ningún animal está sufriendo por estas pestañas estoy muy orgullosa de este proyecto que tengo, espero que les guste a ustedes y para las que ya compraron las pestañitas gracias, muchísimas gracias chicas por apoyarme en serio y voy a hacer también, o sea en el próximo clip les voy a mostrar cómo se aplican las pestañas, como pueden ver ahora tengo las pestañas 3D estas pestañas son para las diosas quedan súper bien perfectas para salir para todo, para la sesión de fotos lo que quieras y fue la verdad mucho trabajo para mí hacer estas pestañas tipo invertir todo lo que tengo en este proyecto y estoy re feliz no se imaginan todo lo que me tuve que callar tipo yo no le conté a nadie que tenía este proyecto y tipo aparecen más ¡Bum! ¡Hola! tengo mi marca de pestañas ¿verdad? y estoy re feliz que sucedió de verdad porque a veces es un poco difícil así por trabajar con las fábricas y esas cosas ¿será que nos están estafando? tipo tenía miedo también pero me llegaron mis pestañitas intactas y estas son les voy a ir mostrando bien así en un plano blanco digamos las pestañitas y espero que les guste que me compartan sus fotos que usen las pestañitas y que que todas estemos guiosas con las pestañas entonces ahora continuamos con el video les voy a enseñar a aplicar las pestañas bueno, ahora les voy a mostrar cómo se ponen las pestañas ¿sí? les voy a mostrar con estas pestañas que son las 3D que son las más difíciles de poner o sea que si te sabes poner estas pestañas te puedes poner cualquier pestaña antes de ponerte las pestañas tenés que cortarlas al tamaño de tu ojo estas por ejemplo ya las corté le corté como un pelito para que quepa bien en mi ojo porque vienen bien largas porque no tienen ojos grandes chicos lo que sea entonces sacas la pestaña de su cajita agarras el pegamento el que yo uso es el de Ardell creo que está de cabeza el que yo uso es este el de Ardell lo que yo hago es poner el pegamento un poquitito en la mano luego agarro la pestaña como ahora pongo un chiquitito les voy a mostrar el tamaño o sea la cantidad que pongo un chiquitito nada más ahí y luego con una pincita de ceja o con cualquier pincita hay también estas pincitas especiales para poner pestañas que tienen como una sonrisita yo tenía pero acá una amiguita mía comió ahora con el día entonces ponen el pegamento y esperan un minuto si quieren ponen cronometrar o que se yo miren si es la verdad que quieran pero esperen que el pegamento se seque ese es el secreto para ponerse las pestañas porque mucha gente agarra la pestaña pone el pegamento y directamente se pega la pestaña no así nunca se te va a pegar la pestaña porque el pegamento está muy mojado y es como que se va a ir moviendo entonces una vez que el pegamento esté así pegajosito ahí recién te pega las pestañas te vas a dar cuenta luego porque el pegamento es medio gris y cuando se va oscureciendo eso quiere decir que ya se está secando entonces las pestañas te pones así mis pestañas por lo menos tienen el comienzo es más finito o sea más cortito y luego cuando se va tipo llegando al final del ojo es más largo entonces siempre el comienzo cortito te pones en el ducto lagrimal tipo de adentro para afuera no sé si me explico no sé si me entienden pero como pueden ver ven como es más cortito y se va alargando bueno la parte cortita va acá en la esquinita así bueno ahora el pegamento ya está medio sequito entonces agarramos la pincita de ceja agarras medio en el medio la pestaña ven como yo tipo acá voy a tratar de acercarme lo más que pueda la cámara y no sé si me entienden y empiezan de arriba y pegan la pestaña primero pegan en el medio así le va a ayudar mucho que tengan un espejo así abajo para poder mirar bien donde van poniendo entonces pegan la pestaña ahí una vez que colocan en el medio van pegando las esquinitas así ven como va quedando y van pegando con paciencia estas pestañas son un poquito más complicadas de poner de por sí porque son bien gruesitas y vos acá lo que es siempre el problema entonces vos le empujás le empujás hasta que se pegue a la pestaña y es lo mismo con las otras pestañas con las comunes con digamos que con las pestañas más chiquititas las gruesitas les muestro con esta pestaña porque esta es la más complicadita de poner pero con todas las pestañas le van técnica entonces recuerden van de arriba pegan en el medio luego pegan la esquinita y luego pegan la otra esquinita si no se pegan en la esquinita es como que dejan la pincita así como ahora yo tipo dejo y aprieto al ojo tipo le aprieto bien ahora por ejemplo se me fue un poquitito obviamente acá con el orecito la pincita nomás tipo le sacan y ya está salió y ahí quedan estas son las pestañitas 3D pueden ver la diferencia con pestañas sin pestañas ven la diferencia que hay tipo entonces ahora me voy a aplicar la pestaña al otro lado para que puedan ver bien así tipo dos ángulos aplican las pestañas y luego con otras pestañitas no es normal y les voy a mostrar como se limpian estas las pueden usar de 25 a 30 veces cuando te sacas te sacas así no tipo estirada delicadamente obviamente pero con amor hay que hacer todo con amor para que dure tiempo entonces le pegan el pegamento a ver me voy a parar acá a ver enfoca enfoca ahí ven como le pongo el pegamento poquitito nada más tal vez tipo acá en la esquina bueno entonces le pegan así poquitito y luego no hace falta que exageren esperando un minutito timotin voy a hacer lo que quieras revisar su celular que se llevo por el terrible email algo así cuando mi perro mi perro por ejemplo está mordiendo mi ropa siempre esperan 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 espero que vean bien también porque mi cámara no hace mucho zoom pero les promete que voy a comprarme un lente que haga super zoom para la próxima pero son un poco caritas esperan esperan que se seque entonces vamos a repasar agarren la pestaña con la pinzita del medio y tipo colóquense tipo colóquen en la pestaña como se van a poner yo pongo la pestaña tipo mirando hacia mi la bandita agarro la pinzita y me pongo así entonces si vos estás frente al espejo podes ponerte tipo así y veas como está mi mano ahí tipo ahí y super fácil te vas poniendo entonces ahora que el pegamento está medio sequito voy a comprar un ratito como les dije les recomiendo agarrar un espejito cuando se van a poner ustedes así un espejito agarran y se ponen si me voy a poner un poco de costado para que puedan ver a ver entonces con el espejito abajo ustedes colocan la pestaña van despacito con paciencia al medio luego la esquina va pegando bueno practiquen chicas no me diga que me puso al revés no me puso al revés estas pestañas son pestañas para arrasar quedan demasiado bien obviamente para mi no son unas pestañas para usar todo el día son para salir esto es un proceso es práctica pero ven miren la diferencia que ya hace en mi cara increíble impresionante se escuchan un ruido raro de Olivia las que me siguen en Instagram ya le conocen a Olivia así que sigan en Instagram arroba alejara de corta ya es famosa de mí ahí estas están pegaditas súper bien ven entonces vamos pegan la pestaña al medio esquinita esquinita pegan esquinita y van tipo empujando con la pinzita nada más es súper fácil el secreto es esperar que el pegamento se seque esperen un minuto y se ponen y van a ver les prometo que van a ver que con ese tip re van a saber ponerse pestañas acá tengo unas cuantas pestañas que yo ya las usé que son las de mi marca pero les quiero mostrar tipo cómo limpiar es la misma técnica para limpiar estas pestañas que estas pestañas o sea las normales con las 3D entonces voy a abrir la cajita y les muestro una que está bien con mucho pegamento con un cotonete si le ponen rímel a sus pestañas con un cotonete le pasan con desmaquillante con agua micelar lo más recomendable le pasan despacito yo no me pongo rímel en las pestañas o sea en las pestañas me pongo rímel primero a la pestaña natural y luego a la pestaña para que no se note entonces esta sería una pestañita usada les voy a mostrar me voy a acercar bien acá quiero que vean ven como a ver voy a poner así ven como tiene pegamento entonces para limpiar yo hago así nomás con mi mano estiro ven como estiro el pegamento delicadamente chicas estiran el pegamento ya está le van sacando los gruesitos ven ven va saliendo solo y la pestaña queda como nueva entonces estiran nomás delicadamente eso es lo que yo hago yo les recomiendo yo les recomiendo chicas tener una cajita así y guardar todas sus pestañitas porque las pueden usar estas normales las pueden usar de 4 o 5 veces si la cuidan bien así como ya les mostré les va a hacer un poquito a mis celars yo no les recomiendo ponerle rímel las pestañas porque le va desgastando la fibra todas las pestañas son de fibras sintéticas o sea ningún animal está sufriendo por estas pestañas son todas sintéticas de buenísima calidad al igual que las 3D todas son fibras sintéticas no sé cómo explicar están hechas sintéticamente estas por ejemplo son tipos se hacen con el cabello se sintetizan y así y estas son unas fibras nada más son imitación de pelo pero bueno bueno chicas ahí está cómo aplicarse las pestañas están todas las pestañitas mostradas super bien estoy super feliz super contenta ya les quiero ver a todas ya me enviaron algunas de las fotitos con las pestañas y gracias por ver el video y por apoyarme siempre les quiero mucho por favor suscríbanse a mi canal ponganle like compartan muéstrenle a todo el mundo a todas sus amigas seamos todas diosas con pestañas y que más se vienen más modelitos de pestañas y más sorpresitas gracias chao chicas gracias gracias